Bueno, yo soy Rodrigo Villagra, soy abogado y antropólogo. Abogado por la Universidad Nacional, me recibí hace poco tiempo de doctor en antropología por la Universidad de St. Andrews de Escocia. Y mi trabajo aquí en Paraguay es mayoritariamente a través de la organización Tierra Viva que trabaja por la restitución de pueblos indígenas de las tierras de los pueblos indígenas chaqueños, en particular de tres pueblos, los Ensted, Angaita y Sanapaná. Y lleno al tema, realmente hoy lo que sí necesitamos es que en el Paraguay haya políticas indígenas claras, no simplemente acciones de buena voluntad hasta el presente. Todos conocemos las declaraciones repetidas del presidente actual de que eso como que era una deuda del Estado y también la sociedad paraguaya. La necesidad que tenemos es que haya políticas de articulación que cambien la relación inicial. Un colega y amigo, antropólogo Nicolás Richard, hablaba el otro día de que existen dos tipos de colonialismo. Un colonialismo previo a la independencia y ahora que estamos llegando a los 200 años de independencia del Estado y la nación paraguaya, hay un colonialismo republicano. Los indígenas que hoy habitan y están en el Paraguay son indígenas que fueron incorporados muchas veces a la fuerza, a formar parte de nuestra sociedad y incorporados a partir, además del despojo de sus territorios. Esto no es una simple cuestión de desarrollo. Hoy en día se encara el tema indígena como si fuera, bueno, el sector más empobrecido de la sociedad. Ese es un hecho posterior, el hecho inicial es la incorporación violenta o engañosa a los indígenas a esta sociedad, que luego se crean, bueno, los Estados en necesidad, muchas de las consecuencias que hoy están a la vista de todos, la migración rural urbana, los indígenas, no solamente Asunción, sabemos que ustedes en Ecocultura hacen un seguimiento al barrio Redención hace tiempo, que es un barrio de gente que vino de diversos lugares y que trata de reconstruir su tejido social, a veces a un costo de estigmatización, ¿verdad? Porque el hecho de que gente que, por ejemplo, trate de trabajar o de subsistir con la mendicidad o que, por ejemplo, venga a las plazas, que hoy esté ocupando las plazas capitalinas, es, digamos, un hecho de denigración. Pero la denigración y, primera, es las condiciones injustas en que se han desarrollado desde las independencias las relaciones con los indígenas, que tienen, obviamente, una secuencia anterior en la colonia, ¿verdad? Y la manera en cómo se dividió entre quienes tenían más, supuestamente, más ascendencia hispánica y quienes tenían menos, o entre que lo indígena era, obviamente, una subclase o una identidad subyugada. Entonces, un poco, nosotros estamos haciendo dos cosas, que una es, hoy en día, es replantearnos qué es lo de indígena que tenemos nosotros, cómo valorar eso, que tiene una parte histórica, pero tiene otra parte muy dinámica y actual, y en revisar esa, nuestra propia identidad, también estamos relacionándonos con identidades indiferenciadas. Alguien decía que la diferencia es una realidad, ¿verdad? Una realidad que tampoco está sujeta a una cosa en particular, no es que podamos definir la diferencia como una lista de puntos, es decir, son 10 puntos los que nos diferencian a los indígenas, que ellos son cazadores-recolectores, que nosotros somos capitalistas, ¿no? Y sí, digamos, es como que tenemos, esto es como, digamos, la proyección, cuando hay gente, los indígenas están invadiendo, ¿verdad? Y los animales y de quienes, que en primer término, hemos, de una manera, el sistema ha depredado ecologías que tenían mayor sustentabilidad y las ha degradado en ecologías de menor sustentabilidad, en ambientes de menor sustentabilidad. Entonces, digamos, esa situación extrema hace que, como vos decís, vengan hoy, no solo los indígenas, en un paralelismo que a veces, para mucha gente, es un poco despectivo decir, bueno, los indígenas y los animales salvajes, pero de alguna manera son los ecosistemas que tenían una posibilidad de sustentación mejor. Por, realmente, el problema es, vamos a decir una frase cliché, es complejo, ¿verdad? Pero, al decir que es complejo, no es que decimos que no hay que aproximarse, sino que también la idea de una solución, una solución absoluta no existe, ¿verdad? Entonces, una es que hablamos, como dijiste antes, también de la ciudadanía, que los indígenas tengan un acceso a una ciudadanía que no existe por un tema ideológico, pero no existe por estructuras concretas, porque cuando los indígenas, hablaba el otro día con un pariente que es empresario que ha trabajado en el tema de compra de madera, los indígenas tienen un sistema de protección que a veces les favorece cuando les quiere proteger y que no funciona cuando les debería proteger. Entonces, es bastante complejo. Están bajo una tutela que es una herencia también colonial, porque se consideraba que tenían menos intelecto, o decir, había una discriminación racial, racista, inocéntrica, respecto a quienes eran. Los indígenas, desde luego, es simplemente lo que es una generalización, es decir, como los latinoamericanos en Estados Unidos. Muchos de nuestros compatriotas hoy viven esas generalizaciones en carne propia al vivir en España, al ser considerados los sudacas, aquellos que tienen o que quieren robar y que no están diferenciados por otras sociedades que los acogen por sistemas de relaciones históricas, que muchas veces son más injustas para ellos. Pero yendo al punto de cómo solucionar eso, Bueno, yo creo que hay que establecer políticas de transparencia, políticas públicas con mayor peso y efectividad que en aquello que no están dando suficiente ciudadanía a los indígenas, que es un manejo responsable de sus recursos. Hoy en día toda la explotación forestal de las tierras indígenas se hace por debajo de la ley, pero se sigue haciendo y en gran escala porque hay un mercado enorme. ¡Gracias!